Tuve algunos muchachos que tuve que sacarlos por la cuestión de las lesiones y por ahí se dio un poco el terreno y el equipo aprovechó eso, al contrario, y nos complicó al final un poco. De mucho temperamento, no bajaron los brazos en un instante, lucharon hasta el final y bueno, creo que al final fue un buen triunfo para nosotros hoy día. No sé, los primeros minutos salimos temerosos, luego comenzamos a agarrar ritmo y le hicimos un buen partido al Inter, los muchachos lamentablemente nos salimos todos a entrenar y nos pasaba actura creo yo. ¡Gracias! 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 Gracias.